Y ya tú te imaginas, cuál es esta, tu llave, el de la metalona, el dieciséis. Tú recuerdas la metalona, la blanquita, como la coca, pero lo de ella es la mota, con lencería, ella me provoca que nota. Sí, recuerdas la metalona, la blanquita, como la coca, pero lo de ella es la mota, con lencería, ella me provoca bellacusha. Ando de nuevo, con la metalona, la pasarela, paso a paso me modela, siempre de negro, encima par de muertos, ritualiza el momento. Mirándome a los ojos, me dice, vuelto, prepárate bellaco, hoy soy tu sucubus porti, de nuevo aquí soy tu Isis, tú mi Osiris. Mientras se quita la ropa, frente al altar, me baila el belly, quemando la salvia, meneando la nalga, tremenda pantalla, bien puta la diabla. Le encanta la marca, tres monjas en su cara, bajo al pozo, allá abajo, le encanta el beso salado. La primera madre tiene esto bien controlado. El 20 uñas, le hago reverencia nocturna, dándole como a guitarra en concierto, heavy metal en Rusia, letras de huelclito, a la vez le doy bicho. Y agimiendo, siente como si subiera al cielo, sintiéndola caído limpia, el noveno círculo del infierno. Un throwback siente ella, con mi carne adentro. La demonia se encabrona, mientras fuma y se arrebata, se trepa encima de espalda y se retuerce como paciente psiquiatra. Y a mi que la ceremonia, si me encanta, el gnóstico, la satánica, chingando, hacemos una doctrina y sus amigas la siguen por masas. Ya recuerdas la metalona, que sabrosa esa eje, puta putonga, me tiene maluco los brujos, como ella chicha y también ese culo. Ya recordaste la metalona, que sabrosa esa eje, puta putonga, me tiene maluco los brujos, como ella chicha y también ese culo. Meralini, envíame la nena de nuevo, en octubre del veinticinto. Meralini, envíame la nena de nuevo, en octubre del veinticinto. Meralini, envíame la nena de nuevo, en octubre del veinticinto. Gracias.